hola amigos cómo están buenos días o buenas noches bienvenidos a este canal gracias por ver este vídeo dios los cuide siempre los proteja como siempre digo muchísimas gracias a todos hoy estamos aquí en el supermercado viendo una carne con hueso o de costilla pues voy a hacer un rico sancocho de hueso esos sancochitos ricos con yuca papa verde pues se quedan riquísimos bueno yo compro la carne aquí regularmente porque están más frescas y pues me gustan más y no son tan caras tampoco estoy viendo la carne de la más adecuada una más o menos de unos tres dólares más o menos aquí aquí ya encontré una hay de toda de toda variedad de carnes hay carnes molidas hay carnes para todo tipo de para asados para fritas para de todo aquí hay de todo y ya encontré este huesito lo voy a hacer además también voy a comprar otros hundis hola cómo están bienvenidos buenos días buenas tardes este el día lunes está un sol radiante por estos lados se ven todos los volcanes de nuestra región por acá el cielo está pero en su máximo esplendor espero que estén muy bien como siempre pues que esté pasándola bien que tengan trabajito que tengan salud que eso es lo más importante salud y trabajo el resto ya viene pues por añadidura como dice por estos lados estamos bien también voy a hacer aquí un sancocho de huesito con verde yuca papa zanahoria a los tiempos que voy a hacer un sancocho para que coma es que mi hijo está aquí ahorita descansando entonces yo siempre cuando él está aquí como él trabaja mucho yo le hago al día siguiente una buena comida para que se alimente mejor muchísimas gracias a todos quienes ven el vídeo muchísimas gracias siempre se los agradezco todos los días gracias 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 y mil gracias que pasen muy bien este inicio de semana pues este esta semana que la pasen excelente que la pasen bien con sus con sus familias siempre rezando y pidiendo pues que nos mantenga unidos a la familia siempre eso la familia es lo primero la familia los hijos eso es lo primero lo más importante los hijos la familia que pues para qué se llama familia si no estamos con ellos no la familia es eso estar junto a la familia en las buenas en las malas ahí apoyándonos siempre 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 en todo momento a pesar de las problemas dificultades hay que estar allí siempre como un solo puño pues protegiéndonos y cuidándonos entonces vamos a hacer mi sancocho de hueso de coso bueno viene costilla viene huesito también huesito largo y como siempre yo digo pues se me hace súper tarde ya es la una y voy a hacer la olla de presión para que se haga más rápido este sancocho es súper fácil ya está la yuquita nomás falta partirla y ya lo primero que se habla es de la carnecita ya la ponemos aquí voy a hacer la olla de presión aquí voy a poner aquí y el arrozito ya está por acá aquí está el huesito que compré y eso es súper rápido ya me cambié me puse este de aquí que siempre me pongo pero es bien fresquita ahorita está haciendo demasiado sol y está hay que estar más fresquito mucho mucho sol hace este huesito viene con médula qué rico que eso es súper alimento estoy aquí adentro vamos a ponerlo allí para que se haga bien rápido la sopa ponemos más agüita y le ponemos ajo, cebolla, pimiento y hierbitas luego le cerramos ahí está el ajo, pimienta y sal damas, comino casi no uso pimiento cebolla aquí tengo cilantro, perejil y aquí vamos a ponerlo allí ahí esperemos que se haga unos tiene que hervir si quiere unos 30 35 minutos luego sal abrimos vemos si está está suave la carne tengo que sacarle de aquí y ponerla en otra olla y le ponemos el resto de cosas que es zanahoria el verde, la yuca y la papa al final entonces hay que esperar ve así como va ya le vamos a quitar de allí la voy a quitar de aquí de la olla de presión la voy a poner en esta olla de acá que está grande porque no va a entrar la papa no va a entrar la yuca ni la ni el verde entonces le voy a trastear esto acá para que hierve con el resto de ingredientes ahora le voy a poner las yucas que están troceaditas ojalá que estas yucas estén suaves porque a veces las yucas están duras y nunca se ablan también el verdecito hecho así como cuando uno va a hacer chifle esperemos que nuevamente empiece a hervir le suelo poner un poquitín de achiote para que como tiene verde no se vaya a hacer negro el cal entonces hay que esperar nuevamente que empiece a hervir estas de aquí estas grandes para hacerlas en trozos bien pequeños y aquí le vamos a poner por último ya las papas hago así una olla grande porque aquí se repite en el plato de sancocho y también le dejo para mañana un poquito de Nutella y al Laila tapamos nuevamente y esperamos ya falta poco sacamos la carne y la picamos bien chiquitito para que se pueda comer y la volvemos a poner allí también ponemos cilantro miren como quedó el sancocho de carne de huesito carnudo con la yuca zanahoria verde papa y un y la cilantro encima quedó bien sabroso bien rico bien contundente bien nutritivo hágalo está demasiado fácil solamente de paciencia porque a veces la carne es un poquito dura y hay que dejar una olla de presión más o menos unos 45 minutos luego a veces sacar y nuevamente si está dura volverla a dejar ahí un rato por eso se hace con tiempo se hace más temprano aquí está buen provecho a todos y aquí ya es el siguiente día estoy haciendo rápido las cosas como siempre no quiero que me coja el día y la mañana se va pero en un solo abrir y cerrar de ojos estoy haciendo rápido las cosas porque me pienso pintar el pelo las canas ya saben que no me gustan me voy a pintar aquí en este momento hola amigos ¿cómo están? buenos días bienvenidos a este canal gracias por ver estos videos como siempre se lo agradezco de todo corazón que Dios los cuide los proteja siempre los bendiga por este lado estamos haciendo un poquito de limpieza como siempre limpié las escaleras pues ya limpié algunas cosas ahí arriba pero eso ya no grave ahorita me voy a pintar el pelo pero es con es como temporal nomás o sea no es permanente la pintada es como dura unas tres semanas y luego se va este ya a lo que no se está bañando pues se va yendo el color y vuelven a salir las canas por eso me puse esta me puse esta blusita negra pues para que no se me manchara entonces voy a pintarme el pelo y pues vamos a ver como me queda si es que si me me cubre todo porque solamente compre un solo un sobrecito entonces voy a ver si me cubre totalmente las canas o no bueno primero me voy a poner un poquito de crema por aquí para que no se me vaya a manchar la piel la oreja la oreja la oreja la oreja Gracias por ver el video. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén muy, pero muy, muy bien. Vea que me quedó el pelo bien negrito está. No se ve, pero ni una, ni una cana. Además se me ha quedado así bien, bien con los churros. Sí me gustó cómo me queda. Ojalá me duró ahí unas cuantas semanas. Luego me lo vuelvo a pintar otra vez. Como están pasando por ahí, por aquí estamos haciendo un tallarín de pollo. Aquí está el tallarincito ya. Mejor dicho, aquí está el pollo haciendo, así acabamos de poner el tallarín. Espero que estén pasando muy bien, que estén con salud, que estén con trabajo, que eso es lo más importante. Siempre estar con salud, porque si no, no se tiene trabajo. Y no se tiene trabajo, pues no hay platita para la comida. Ve como me quedó manchado. Ese tinte sí mancha bastante. No me salió. Ve el dedo manchado y aquí también. Sí me gustó. Y por fin me pinté esas canas. Por fin. Aprovechando que saqué a Nutella y a Laila un ratito a dar un paseo. Estaba un poquito de sol, bien chévere, pues hice unos pequeñísimos ejercicios, no tantos tampoco. Algo así como para mantenerme un poquito activa. Para que no tenga así los huesos endurecidos y los músculos. Fue algo así, súper, súper rápido y súper sencillo. Y eso es todo por el video del día de hoy. Les agradezco mucho a todos, de todo corazón. Que pasen muy bien. Muchísimas, muchísimas gracias a todos por ver este video. Ya saben, suscríbete. Gracias. 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 Gracias.